Asociados Náuticos de Quintana Roo reveló que para la temporada de primavera tienen buenas expectativas para el sector, ya que han observado un incremento considerable de entre un 15 y 20% en la ocupación a comparación de años anteriores, por lo que proyectan un panorama positivo solo si las condiciones climatológicas les permiten operar, pues hasta febrero sumaban 25 días de puerto cerrado. El presidente de la asociación Francisco Fernández señaló que hasta el momento no se ha registrado una importante afluencia de Spring Breakers y solamente dos empresas están promoviendo este turismo, el cual representa un importante derrama para el sector. Esperemos que nos deje trabajar el clima, eso es lo único que les puedo decir. Pues realmente de Spring Break nada más he escuchado a una o dos empresas que van a trabajar con ellos, no tengo mucho auge en ese sentido, esperemos que nos vaya bien, nos salpique a todos, porque es parte de este proceso, pero muy poco se ha escuchado de Spring Break. Aunque se reconoció que este mercado ha ido disminuyendo en el destino, también han identificado que los estudiantes españoles optan por arribar al Caribe mexicano durante marzo-octubre y esto significa una buena oportunidad para promover las diferentes actividades, ya que les atrae el snorkel. Sí, definitivamente. Y ahora queremos mejor a los estudiantes españoles, son más educados. Ellos viajan precisamente de marzo a octubre y son personas que no les gusta viajar de noche, que eso es muy bueno, que nos da mejor tranquilidad y seguridad y les gusta más la parte cultural, les gusta más el snorkel, les gustan más las cosas de cultura, entonces son más manejables y más educados. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.